Hola amigos, ¿qué tal? Soy Salvador García. En esta ocasión quiero atar con ustedes una larva de un vétido, es el Blue Wing Olive, y en este caso es la versión Poxyback. Vamos a ocupar un anzuelo para Cádiz, que es un 206. Como pueden ver es un anzuelo para Cádiz recto. Y lo que vamos a hacer es, vamos a montar una cabeza de tuxteno. Para darle mayor movimiento en el agua o mayor velocidad. Vamos a tomar un alambre del 0.25 y vamos a colocar unas pocas vueltas, unas 3 o 4. Y vamos a cortarlo. Vamos a tomar nuestras pinzas para aprenarlo, y que pueda entrar y darle estabilidad a la cabeza de tuxteno. Vamos a cortar el excedente, y vamos a poner una gota de pegamento de contacto. Para que no se mueva. Vamos a tomar un hilo de 70 de NIRS o de 8 sobre 0. Y vamos a ir hacia la parte posterior. Cortamos el excedente. Y vamos a ir hasta casi el final de la parte recta, un poquito más adelante, donde empieza la curva de nuestro anzuelo. Y vamos a tomar unas fibras de faisán, que nos ayudarán a hacer los cercos de nuestra anzuelo. Voy a cortar la parte de la base de nuestra pluma. Y vamos a fijarla. Podemos dejar prácticamente la mitad del largo de nuestro anzuelo, o casi el largo de nuestro anzuelo como cola. Voy a aprovechar las fibras. Voy a darle un poco de cuerpo a nuestra ninfa. Sobre todo porque vamos a tener que subir esta parte donde está el alambre. Y la diferencia puede ser bastante importante. Vamos a tomar un poco de alambre de cobre. De tamaño brasi. Lo voy a cortar con unas pinzas para no dañar nuestras tijeras. Y locadillas. Vamos a colocar el alambre. Vamosides. Vamos a colocar alambre de cobre. Vamosoor si tenemos que olur. Vamos a закрыarla a esto. Vamos a poner misinos No se muchísimos llenos. Vamos aちゃrar esto. Vamos ver por aquí. De Chevy. vamos a tomar ahora unas fibras de faisan bastante largas para hacer nuestro cuerpo tomaremos unas 6, 8 y las voy a atar por la parte de la punta de hecho hasta este momento nuestra ninfa puede parecerse bastante a una ninfa de coro de faisan únicamente montada con bithead y con un anzuelo de cadiz aquí vamos a montar el cuerpo de nuestra ninfa hasta que se terminen nuestras fibras hemos llegado prácticamente al área del tórax vamos a cortar el excedente y vamos a montar el costillar de nuestra ninfa volteo el anzuelo porque para mí es más fácil brincar la parte del filo del anzuelo y la punta del anzuelo sin estarlo lastimando y tampoco sin lastimar nuestro hilo de montado entonces es mucho más práctico de esta manera cortamos el excedente y listo ahora lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuevamente unas fibras de faisan para montar el win case lo coloco lo más redondado posible en la parte de la espalda de nuestra ninfa y ahora tomaré un poco de dubbing verde claro y vamos a formar el tórax de nuestra ninfa justo atrás de la cabeza lo que vamos a hacer es vamos a tomar unas cuantas fibras de faisan y las vamos a dejar inclinadas hacia abajo ligeramente vamos a dar dos vueltas para sujetarlo y prácticamente de largo de nuestro tórax vamos a tomar un poco más de hecho voy a recortar estas voy a hacerlas un poquito más con las del otro lado vamos a cortar el excedente le vamos a poner un poco el cuerpo de nuestra ninfa listo vamos a llevar el win case hacia el frente cortamos el excedente vamos a rematar con el nudo final y únicamente nos falta poner el epóxico a nuestra a nuestra ninfa para concluir vamos a cortar bien aunque vamos a ponerle epóxico a mi me gusta poner un poco de pegamento a nuestro hilo de montado voy a mezclar voy a mezclar el epóxico y ahora les muestro el resultado he mezclado el epóxico por aproximadamente un minuto y lo que vamos a hacer es con una aguja de disección o botkin como se llama en nuestro equipo de engatado lo que voy a hacer es aplicarla en la parte de la espalda asegurándome de que cubra bien el inicio del tórax y que queden cubiertos todos los lados listo lo único que tendremos que esperar es a que cure el epóxico esto tardará aproximadamente unos 5 minutos y con esto hemos concluido nuestra mosca realmente es una mosca pequeña es un vetido muy común estas moscas suelen subir a la superficie tomar burbujas de aire y bajar de nuevo al fondo de la presa o esconderse donde existen algo de hierbas por eso es que el epóxico resulta tan atractivo para esta ninfa y también la parte de la cabeza de toxteno hace que se mueva mucho más rápido y la podamos trabajar mejor agradezco sus suscripciones si les agradó el video también les agradezco que le den like espero verlos pronto pescando y si desean ver una mosca en especial o el atado de alguna mosca en especial por favor agréguenlo en los comentarios y les prometo que pronto estará ahí gracias y excelente día gracias y